Mira, Nicolás, salvo esta historia que nos has traído para contarnos. ¿Qué pasó? Bueno, está en línea Macarena García, que tuvo la posibilidad el domingo, por una lamentable situación, de salvarle la nena a un niño. Ella se desempeña como bañera, allí en el camping Los Nogales, y vivió esta situación en esta línea. ¿Cómo estás, Macarena? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bueno, te cuento. El domingo, aproximadamente eran las 6 de la tarde, y he estado cuidando la pileta como todos los días, y cuando me doy vuelta había un nene tirado en el piso. Todo esto fue fuera de la pileta. ¿Un nene tirado en el piso, fuera de la pileta? Sí. Una señora me dice que se acaba de desmayar, entonces yo me acerco, y cuando lo veo estaba como morado, sin respirar. Ajá. Cuando yo quiero hacer señas, digamos, para que me ayuden, justo todo el mundo estaba mirando por otro lado, entonces no quise perder tiempo, digamos, en hacerle la reanimación, digamos. Y, bueno, cuando yo empecé a hacerle la reanimación, él escupe espuma, porque se estaba ahogando con la espuma, entonces, bueno, yo al ver que era espuma, digamos, me di cuenta que era una convulsión. Justo si a veces hay alguna mujer, también quiero enfermera, para ayudarme con el tema de la reanimación cuando me cansara, y lo pusimos de costado. Ahí inmediatamente, bueno, se llamó el servicio de emergencia y todo, pero el nene se puso bien, digamos, a los segundos, de haberlo puesto de costado y que había agarrado la espumita con la que estaba ahogado, ya se había reanimado, y le preguntábamos cómo se llamaba, y cuántos años tenía y él nos pudo contestar. Así que, bueno, digamos, fue muy importante el hecho de poder haber respondido a tiempo, porque la parte de haber tenido una convulsión que, según, como nos comentaron los padres, le dan seguido, el haberse caído hacia atrás y se estaba ahogando con la propia espuma, digamos que ellos normalmente expulsan en este tipo de situaciones. Claro. ¿Un chiquito de qué edad, Macarena? Siete años. Siete, siete añitos. Así que fue esa situación, se pudo recuperar unos minutos y llegó la ambulancia. Claro. Después que la ambulancia lo controla, estaba todo normalmente, digamos, así que se fue con los padres, estuvieron controlando de que el golpe no le había hecho nada, pero estaba todo en orden. ¿Qué te dijo él? ¿Cómo se llama? Benjamín. Benjamín. ¿Te dijo algo Benjamín? Bueno, yo cuando pude dialogar con él para ver si estaba bien, me dijo que iba a ser honorado, algo así, y yo me fijaba que tuviera la mirada fija y que no estuviera perdido, digamos, pero no, él estaba bien. Después yo, después que pasó todo esto, como que, no sé, entré como en shock porque me entraron los nervios. Después que yo vi que él estaba bien, ya como que dije, bueno, y yo me descompuse. ¿Te descompusiste? Sí. Claro. Me agarraron los nervios. Pero posiblemente sea algo normal. ¿La primera vez que te pasa una situación de esta naturaleza? Sí, la primera vez. Claro. Y tenés, me dicen, de producción tenés 21 años. 21 años. Bueno, jovencísima. Bueno, pero los nervios no te agarraron en ese momento, ¿eh? Que mira cómo funcionó todo bien, porque en ese momento hiciste lo que tenías que hacer, Macarena. Sí, bueno, eso me dijo mi jefe, Carlos, que pude actuar, digamos, en ese momento, y no me acobarde, aunque después, bueno, pasó toda la situación. Pero, pero bueno, yo lo que primero quise hacer era ayudar a Benjamín. Después, una vez que ya lo pude ayudar, ahí como que mi cuerpo reacciona a todo lo que había pasado, porque no estaba como, digamos, consciente de todo lo que acaba de suceder. Aflojó un poquito. Sí. Un poco bastante. Un poco bastante. Bueno, Macarena, pero enhorabuena. Te felicitamos, ¿eh? Que hayas estado tan atenta. Sos muy joven, tenés toda una carrera por delante. ¿Te vas a dedicar a este tipo de cuestiones? Me gustaría. ¿Te gustaría? Me gustaría especializarme, sí. Y... Quiero seguirme. Espera a seguir. La preparación, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo te llevó y todo para vos tener las herramientas para actuar en un caso de esta naturaleza? Uno supone que también si alguien se ahogaba, ibas a intervenir de una manera medianamente similar. ¿Cuánto... ¿Cómo fue la preparación? ¿Cuándo la hiciste? Eh, fue aproximadamente en octubre, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, yo me enteré. Fue el primer curso que dieron de primeros auxilios. Sí. En la Casa de la Historia. Y... Claro. Y bueno, yo aparte de estudiar, yo entreno y trabajo. Y trabajas. Sí, había pedido el día para poder asistir, entonces, fue a partir de las nueve, creo, y hubo hasta las once, once y media aproximadamente. Una doctora que nos enseñó bastante cosas, digamos, sobre cómo actuar en diferentes situaciones. Una fue el RCP, después cuando hay hemorragio, cosas así. Así que... Bueno, y ha habido un montón de gente. Y después hicieron demostración con muñecos y cosas así. Claro. Pero a vos te ha tocado vivir esta experiencia con alguien de carne y hueso y saliste muy airosa y te queremos felicitar, ¿eh? Y por supuesto, Macarena debe ser de las que está atenta cuando hay alguna juntada o algo, que alguien no sea tragante con la carne. Y eso, viste que... También hay algunos episodios. Así que, nada, felicitaciones. Y que sigas para adelante. Si te gusta, enhorabuena, ya has podido experimentar un... Has tenido una experiencia absolutamente intensa. Así que, bueno, en nombre de ese chiquito, de su familia, que seguramente ya te lo ha agradecido a nosotros también, ¿eh? Por saber actuar con tu corta edad. Bueno, muchísimas gracias y quería agradecer también al Camping de los Nogales por la oportunidad y por la comprensión y el agradecimiento que tuvieron conmigo también. Gracias, Macarena. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Que tengas un lindo día. Macarena García, guardavidas del Camping Los Nogales. Y está mal si decimos que le salvó la vida a un chiquito de siete años. Sí, le salvó la vida literalmente. Gracias.